Antes de pasar a la entrevista de hoy quiero hablar de un reloj inteligente básico que hoy es útil pero pronto lo será mucho más. Misfit Flash es un gadget que te ayuda a estar en forma pero según se anunció también será un control remoto de artefactos del hogar y ese es el concepto de 2015, el internet de las cosas. Un solo botón, de eso se trata y así se establece la conexión a una aplicación de aplicaciones que activa secuencias preprogramadas de artefactos del hogar como lámparas, termostatos, música y la cerradura inteligente de una casa. Hablamos de impresiones en el CES 2015 y de la internet de las cosas con Kathleen de Monchi. Bueno tiene razón, 160 mil personas que vinieron del mundo entero al CES y bueno muchos lugares porque yo este año me quedé mucho tiempo en el SANS porque me interesó mucho la manera que estaban mostrando las novedades de tecnología. De una manera que uno entiende cómo es que va a tener un impacto en nuestra vida de todos los días. Por ejemplo en todo lo que se llaman trackers, wearables, toda esta categoría enorme porque ya hay más o menos 400 compañías que están haciendo bands donde uno puede monitorear todo. Y por ejemplo si tú estás muy, si te importa mucho tu salud, hay ecosistemas, por ejemplo la compañía iFit, ellos tienen un ecosistema que empieza con el wearable que está en tu muñeca y allí puedes ver todo. Puedes manejar cómo estás durmiendo tu sueño, puedes manejar también la manera que estás comiendo y lo más importante también el entretenimiento, cómo es que te vas a motivar. Y por ejemplo cuando vas en el NordicTrack allí ya puedes correr como si estuvieras en Boston o el Maratón de Boston o también las bicicletas del Tour de France, todo para quedar motivados. Ellos dicen que van a empezar en la noche cuando estás durmiendo pueden monitorear. Y lo que más me interesó de ellos es que te van a dar consejos porque muchas veces tenemos mucha información pero no sabemos qué hacer con ella. Y en este año 2015 es ya donde vamos a ver esas internet de las cosas, darnos más poder, ayudarnos muchísimo. Entonces yo quedé muy impresionada con este gran paso adelante. Lo que yo observé en el CS de este año es que la parte del internet de las cosas estaba en un sector en particular que era en el Sands. Pero por otro lado quise ver el cambio de la teoría a la práctica porque hay mucho internet de las cosas en teoría pero todavía no lo veo en la práctica, en casa y demás. ¿Por qué no hablamos un poco, sin distinguir el género, tanto para hombres como para mujeres, cómo podemos vivir en casa mejor de acuerdo con las tendencias de 2015? Bueno, yo vi por ejemplo en el booth de LG, ellos tienen la lavandería, una de las cosas las más simples. Pero al mismo tiempo me dije, ay madre mía, ¿por qué ellos no habían hecho esto antes? Entonces ellos tenían en el pedestal dos lavanderías, una pequeña donde uno puede poner todas las cosas de gimnasia o las cosas delicadas y arriba la lavandería más grande. Pero lo que me interesó mucho es que todo es funcionado del teléfono inteligente. Entonces uno puede tener más tiempo con sus niños, estar viendo la televisión o haciendo tareas, al mismo tiempo mirando cómo es que va la lavandería por el teléfono. Si uno quiere cambiar de ciclo, lo puedes hacer. Así que después imaginar que uno de esos días vamos a poder estar en la oficina trabajando y al mismo tiempo a través del internet de las cosas ya poder empezar a cocinar en casa. Claro, lo hacemos de hecho, lo hacemos con las alarmas, ¿no? Las podemos manejar antes de entrar a casa, hay muchísimo avance. Lo que me interesa ahora es el tema del aspecto de la cocina, ¿no? Bueno, nuevamente, sin distinción de género, tanto hombres como mujeres, ¿qué podremos ver este año, el 2015, con respecto a la cocina? Muy interesante. Otro show en Las Vegas, fui dos veces este mes de enero para el show que se llama KB's, la del cocina y del baño. Y allí, el Virginia Tech, que es una universidad, ellos pusieron la cocina del futuro. Pero bueno, lo que fue muy interesante, Guillermo, es que toda esta tecnología que ellos tienen existe hoy día. La única cosa que no existe es que, bueno, que toda la gente esté trabajando juntas. Ellos ven que en el futuro podríamos, nuestra cocina podría llegar como los Legos, ya en un cartucho, llegado como ellos se lo llevaron para el KB's, donde todo funciona junto. La pared por detrás es una pared virtual, donde tú puedes ver todos los mecanismos de la cocina. Adentro del horno pusieron una cámara, entonces uno no se tiene que quemar, estar abriendo y cerrando el horno. Uno puede ver exactamente sobre tu tableta o tu teléfono cómo va cocinando la comida, lo que es muy interesante. Y bueno, estamos hablando tanto de tecnología. Si ustedes tienen niños, ya saben que ellos necesitan estar en sus computadoras y sus tabletas para el trabajo. Se lo van pasando siempre en el teléfono. Microsoft hizo una mesa gigantesca en la cocina que pusieron en esta cocina del futuro, que es una mesa que es una tableta. Entonces los niños pueden, toda la familia puede estar junto. Uno puede estar mirando recetas, lo que está pasando en las noticias, y al mismo tiempo estar comiendo encima de esta superficie. Imagínate. Guau, interesantísimo. Yo le pregunté mucho a los cerebros de la tecnología del CES cuán preocupados estaban por el tema del hackeo, ¿no? El hecho del compromiso no solo de la información, sino que alguien puede meterse en los sistemas e inundar tu casa, encenderte el horno y demás. Observé que hay mucho estímulo en cuanto a la creación de estos gadgets, pero todavía hay muchas respuestas que no nos dieron con respecto a la seguridad. ¿Cómo lo observaste en este caso en el CES? ¿Realmente la gente se enfoca más en el avance tecnológico o con un poco de cautela? Bueno, yo estoy viendo que hay mucha innovación. Tienes razón, porque el show del CES, como lo estabas llamando, no estaba creciendo, se estaba poniendo más pequeño. Y Gary Shapiro, que es el presidente, fue muy inteligente. Se fue a Europa, ahora se van a ir a China. Están metiendo mucha energía en innovación. Bueno, la primera generación se cree, y tienes razón, que después uno tiene que estar pensando. Yo estoy segura que las compañías grandes tienen que tener mucha preocupación, porque tienen abogados que siempre tienen que ver todas las cosas legales. Al mismo tiempo, lo que es privado y lo que no es, está cambiando muchísimo. Y cada generación lo está viviendo de una manera muy diferente, porque ahora la generación que ha vivido con Instagram, que todos los cinco minutos están hablando de lo que están haciendo, ven lo que es privado de una manera totalmente diferente. La mirada de la tecnología de Kathleen de Monchi, que es experta en temas tecnológicos en Estados Unidos, y nos acompañó desde los estudios de CNN en Nueva York. Regresamos enseguida con un simulacro de ataque con armas, y también hablamos de aviones no tripulados con Samuel. Guillermo, el dron que más me llamó la atención en Las Vegas fue uno que te sigue los pasos. Detalles en unos segundos.